Vamos a ayudarlos, los regalos de papá. Súbanle, hasta arriba. Cierra, hijo. Súbanle, súbanle, súbanle. No hagan ruido para que, a ver dónde están. ¿Dónde están? ¿El cuarto o la oficina? Shhh. Shhh. Ahí está. Tócale, tócale. El más grande, el más grande. ¡Ándele! Ándele, tú de que estás ocupado. Pásale, pásale. Tú, Carlitos, pásale. ¿Poliviado? ¿Por qué me andas regalando? ¿Entonces qué? ¿Dónde andaban o qué? ¿Dónde andaban? ¿Días o qué? ¿Eh? ¿Lo regalaron o qué? ¿Por qué? ¿Por ser qué? Ya saben que no me gusta que me andas regalando nada. ¿Por qué me andas regalando? Él me lo dijo. ¿Y qué compraste? Primera vez. Deja que tu papá lo abra. A ver, ¿lo tú? ¿Este quién lo compró? No, Carlitos, ya se fue. Él me lo compró mi mamá. Ya se yo y ayer. Él miró tan barbudo. Ándale. Él es muy barbón, ¿verdad? Sí. Es una indirecta. Muy barbón. Muchas gracias, hijo. O sea, ¿me lo compraste a mí o lo compraste para regalármelo a mí, pero para usarlo tú? Dile, Santi, para acompañarte a jugar básquet. ¿Para quién lo compró? ¿Para mí? ¿Y quién te dijo que quería jugar básquet? Mi mamá. Siempre dice que quiere jugar básquet. ¿Cómo quisiera jugar básquet? O sea, ¿porque estoy muy gordo o qué? No, dile, porque sé que te gusta el básquet, dile. ¿Porque estoy muy gordo? ¿Y tú sabes jugar básquet? A ver, cállala. Un pase, dale, un pase, un pase, un pase. Así. ¿Eh? Dale. Ay, él se lo hace bien. ¿Y al otro regalo, Camilo? Ten. Dale. ¿Así? ¿Los de estos de aquí? ¿Y al otro, Santi? A ver. ¿Y esto qué es? Eso no es tanto para ti, es para tu oficina. Cojines, papá. ¿Va a andar pegando cojines o qué? No, para el sillón ese. ¿Parsillón ese? Ah, para otra alix. Sí, para el sillón ese. Para la otra alix. Para que ya quite el mono. No, aquí no pinchaba porque se alejó la pizza. No, pinta, dijimos pastel. Se alejó la pizza. Es la que borra pota GL y trae los lentes de sal. Pues ponle un cojincito por un lado. No, 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 eres fruto. ¿Y acá hay más cojines? ¿Más cojines? No, muchas gracias. ¿Y qué más? Un pastel. Un pastel. Pero ¿quién les ha dicho que si saben que soy el Grinch? Que no me gusta que me anden todas estas cosas. Díganle, yo estoy... Me acordaba que el día del padre... Díganle, estamos acostumbrados. Díganle a que tomes el Grinch. Anda aquí. ¿Estás grabando, ah? Sí. Vamos llegando de la Guasteca a la cocina. Fuimos al Meco. ¿A dónde fuimos, niños? Al Meco. ¿A dónde? Al Meco. Al Meco fuimos. Fuimos al Meco. Este... Y la verdad... Bien cansados, vean. Estaba ahorita... Según esto, iban a la papelería. Yo pensé que iban a hacer imprimir tu boleto. No, pues decíamos, ¿a dónde nos ibas a regresar? Se me decía mucho que tardaba tanto, ¿eh? Es tu amigo. Es tu amigo este. Es putito, ¿eh? Es putito. Tiene Paribus. ¿Qué te dijo? Este... Pues muchas gracias. Muchas gracias, hijos. A ver. Ya sabes tú que no me gustan estas cosas. Sabes bien. ¿Y tú por qué me vas a comprar un balón? Es mi hijo. ¿Tienes que desgrace o qué? Es mi hijo. Es más... Te voy a poner la caminadora a ti, cabrón. No, te lo vas a llevar ahorita, Santi. A que estrenar el balón. Ahí está la cancha afuera. Tendría otros a mí. Ahí está. Ahí está. Cáchala. ¿Tú sí sabes jugar básquet? A ver. ¿Ayer? Y luego para mí me llevo caletas a jugar. Yo me quito el gol. Traen unos palos de gol. ¿Este qué es? ¿Gol o gol? ¿O qué? Si la metes, ¿qué es? ¿Tení? ¿Basquetbol? ¿Canasta? ¿Basquetbol? ¿Tení? ¿Ya? Sí, ya le metí. No. A ver si sabe. Entonces, feliz día del padre de todos los padres. No me acordaba que el padre, feliz día de mi papá. No me gustan estos días porque, pues, no me gusta con el arma, pero feliz día del padre de todos. Gracias y vos. Gracias. Gracias.